qué tal amigas amigos del multiverso was sin duda alguna el último año y medio ha sido colapsado por la pandemia del COVID-19 y evidentemente como su nombre lo dice ha sido afectado el mundo entero nuestro país, nuestro estado y como tal tenemos que hablar de nuestra máxima casa de estudios la Universidad Autónoma de Zacatecas que también en sus labores académicas se ha visto afectada por este virus así como en lo social, en lo psicológico, en lo emocional, en lo deportivo y en muchos otros factores que se ha visto afectado el tejido social, sin duda alguna no podemos hacer a un lado nuestras actividades académicas y de la mano también nuestras actividades deportivas y es en este último rubro en el que nos vamos a enfocar en esta ocasión más precisamente, más específicamente en el factor o en la disciplina del fútbol asociación o fútbol soccer como se conoce coloquialmente. Es sabido que la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene una estructura muy sólida en lo que refiere al fútbol desde sus trabajos de fuerzas básicas sus quintas, sextas, cuartas divisiones así como el fútbol femenil en distintas categorías las terceras divisiones, tanto la tercera división premier como la tercera federación y la máxima categoría que cuenta la Universidad que es la segunda división profesional sin duda alguna se vieron afectadas todas las categorías por la pandemia del COVID-19 ya que bueno la primera instrucción que se dio a nivel federal fue cerrar todos los espacios deportivos y pues con ello pues obviamente se pararon todas las actividades dicho sea de paso que en las categorías que refieren a la formación de jóvenes deportistas pues van de la mano de lo académico y al también cerrar o parar las actividades académicas pues se vieron afectadas las actividades deportivas. Sociedad y deporte siempre van de la mano entonces tenemos que verlos como un binomio que van acompañándose y que se afectan de manera recíproca o que se benefician también según vaya una con el otro y en este caso bueno en lo social en lo deportivo fueron para estas actividades de a poco también según la información que se va teniendo y el avance que se ha ido teniendo con el asunto de la vacunación y la información respecto a esta pandemia pues también se han ido modificando los calendarios tal es así que en las categorías de tercera división profesional y segunda división profesional se han ido reactivando las actividades ya desde el año pasado concluyendo algunos torneos, algunas participaciones así como también en el torneo nacional de Conde donde participaron las tusas de la UAS que salieron victoriosas salieron campeonas obteniendo la medalla de oro a nivel nacional y que bueno fue un logro muy importante del equipo femenil de fútbol dirigidas por el profesor Miguel Ángel Moreno tal es así pues que tanto tercera división como segunda división en esta ocasión ya han hecho su periodo de visorías de escauteo y de recolección de futbolistas con cara al nuevo torneo que se presenta en la temporada 2021-2022 esto obviamente le traerá beneficios no solo en el aspecto de la salud sino en el aspecto también académico y social no nada más a nuestra universidad sino a todo el estado así que estén listos, estén preparados porque la temporada 2021-2022 de tercera división y segunda división de los turos de la UAS está en puerta y la edificación de la UAS Gracias.